Atención a todos los amantes de la adrenalina y la emoción, tenemos un anuncio de asalto épico para ustedes, agarraos bien porque hay noticias increíbles y es que Epic Games nos anuncia que hasta el día 15 de junio, si lo habéis escuchado bien, 15 de junio tenéis gratis este Payday 2, que no se escape, así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Ahora, la cuenta regresiva ha comenzado, atrévete a entrar en el mundo de Payday 2 y demuestra tus habilidades como los mejores ladrones virtuales, que la suerte esté de tu lado en esta emocionante y gratuita aventura en la Epic Games Store, vamos que se escapa. ¡Gracias! Let's make a little money. ¡Gracias! ¡Gracias!